AcuOil, área de servicio. En AcuOil tienes una gran variedad de productos para el automóvil. Además, en nuestra tienda podrás encontrar todo lo que necesitas para tus desplazamientos. Nuestros servicios responden a las necesidades más exigentes en materia de calidad para particulares y profesionales. También contamos con cabinas de hidromasaje para el lavado y secado automático de tus mascotas por tan solo 8 euros. Y ahora AcuOil te regala lavado de coches, descuentos directos y muchas ventajas más gracias a los europuntos. Saca el beneficio a tus desplazamientos y pide ya tu tarjeta gratis de AcuOil. Estamos en Almendralejo, en carretera de Badajoz. AcuOil, siempre cerca. Almendralejo acelera, preselecciona 20 proyectos de 46 que se han presentado en su primera convocatoria. Hoy se ha iniciado esa preselección en el centro cívico, de la cual se seleccionarán 10 proyectos beneficiarios de la auditoría que llevarán a cabo Invierteme y Deloitte. El primer edil almendralejense, José García Lobato, calificaba de muy positiva esta primera convocatoria, lo cual denota el gran interés que hay por parte de los emprendedores de presentar sus proyectos. La verdad es que la primera valoración es muy positiva, porque un proyecto, vamos a catalogarlo de un ámbito local, como es el proyecto, porque es un proyecto únicamente del Ayuntamiento de Almendralejo, que se hayan presentado 46 proyectos en su primera convocatoria, que también es necesario que cada vez haya mucha más difusión y ahí hay que felicitar a la consultora Deloitte e Invierteme, que hayan hecho esa campaña de difusión y de captación de esos proyectos. Pero no olvidemos que es la primera convocatoria y la primera convocatoria es que hayan venido ya 46 proyectos para un total de 10 plazas, de 10 proyectos, que van a ser los definitivamente seleccionados, estamos hablando de que ha superado 4 veces el número. Por lo tanto, ya denota el interés que hay en la sociedad por presentar esos proyectos. Hoy se ha realizado la presentación de esos 20 proyectos, de los que 10 serán seleccionados finalmente, los cuales comenzarán el día 20 de abril a trabajar en el Centro de Innovación Empresarial, uno de los tres espacios que engloba el Espacio Global de Emprendimiento. García Lovato también recordaba que en este espacio también se van a ubicar los 16 proyectos que vienen por parte del Gobierno de Extremadura con su proyecto Agrotec Startup. Hoy se van a hacer esa presentación de esos 20 proyectos, se harán en una duración pequeña, una pequeña presentación, y de ahí se seleccionarán a los 10 proyectos que van a empezar dentro de dos semanas, el día 20 de abril, van a empezar ya a trabajar en el Centro de Innovación Empresarial, que es uno de esos tres espacios que conforma ese Espacio Global de Emprendimiento. Recordemos que ya en esta semana se han iniciado esos proyectos seleccionados también por Agrotec Startup, en este caso del Gobierno de Extremadura, un total al final de 16 proyectos. En principio hablábamos de 8 a 12, pero yo creo que ahí el Gobierno de Extremadura ha entendido las posibilidades y el potencial que tiene, pues toda la globalidad de este proyecto de emprendimiento de Almendralejo, al final han sido 16 proyectos los que se van a ubicar en Almendralejo. Por su parte Héctor Muriel de la empresa Invierteme hablaba de la variedad de la temática de los proyectos que se han presentado, entre los cuales predominan la robótica, la industria alimentaria o el sector de la moda. Muriel ha comentado que lo que se ha intentado es captar proyectos que se encuentren en la misma fase para que no haya mucho desfase entre ellos. Algunos de los criterios que se han seguido a la hora de seleccionar estos 20 proyectos han sido la configuración de los equipos, el estado de maduración de los proyectos y la rentabilidad de los mismos. El 80% de los proyectos seleccionados son personas de Almendralejo. De las temáticas prácticamente muchos son de drones, de robótica, de la industria alimentaria, hay también de moda y lo que hemos intentado es seleccionar proyectos que se encuentren en la misma fase, que no haya mucho desfase entre un proyecto y otro, es decir, que no nos encontremos con proyectos que estén facturando y otros proyectos que ni siquiera estén constituidos las empresas. Lo que nos hemos fijado ha sido en el tema del equipo que forma el proyecto, el estado de maduración del proyecto que intentamos cogerlo todo en una fase capital, es decir, una fase inicial de semillas que no estén, como he dicho, muy desfasados unos con otros, y después también la rentabilidad futura que va a tener el proyecto, el grado de internacionalización que pueda tener. Almendralejo prácticamente son el 80% de los proyectos, también se han presentado, hay proyectos de fuera, concretamente una viene de Segovia y otros también de la zona de Mérida y Badajoz. La sesión de hoy ha consistido en un sistema llamado elevator pitch, en el cual cada candidato debe presentar su proyecto en tres minutos. Los proyectos seleccionados ya se encuentran en la web www.almendralejoacelera.com y en la web del Ayuntamiento. Muriel ha comunicado que la segunda selección de proyectos se realizará en septiembre, la cual se abrirá ahora y permanecerá abierta dos meses. Se le va a dar a cada proyecto tres minutos para que realicen el elevator pitch y después de los tres minutos el jurado, compuesto por los miembros del Ayuntamiento, del OIT y nosotros, nos reuniremos a deliberar. Y al final, esta tarde, publicaremos en la página web www.almendralejoacelera.com y no sé si también en la del Ayuntamiento, los 10 proyectos que van a entrar en esta primera ronda. ¿Cuándo empieza a hacer la segunda convocatoria? En septiembre. Vamos a abrir la convocatoria ahora dentro de unas semanas y la vamos a tener abierta durante un par de meses. Por último, el alcalde de Almendralejo explicaba que el Ayuntamiento se ha puesto en contacto con los integrantes de los proyectos que han quedado fuera de Agrotech Startup para comunicarles esta vía de presentación de sus proyectos para darles así una segunda oportunidad. Algunos de estos proyectos se contactó con esos proyectos de Agrotech Startup que habían quedado no seleccionados en esa primera ronda. Se ha contactado con ellos y se les ha informado de la posibilidad que tienen de incorporar a sus proyectos y presentarlos. De hecho, algunos de esos proyectos se habrán presentado también a esta convocatoria. Por lo tanto, algunos de los... No sé si luego se seleccionará o no. No, eso no... O sea, el hecho de que se hayan presentado a la convocatoria de Agrotech Startup del Gobierno de Extremadura no quiere decir que ahora aquí se vaya a seleccionar por haber quedado, vamos a decir, en el puesto 120, ¿no? Recordemos que fueron más de 500 proyectos, me parece, se seleccionaron 100. No quiere decir que el que se haya quedado en 120 vaya a entrar aquí, ¿no? Lo que sí se contactó con ellos y se les dio, oye, que sepáis que en Almendralejo hay otro proyecto de emprendimiento que podéis presentar vuestros proyectos en estas circunstancias, con estas características, con estas ayudas, con este apoyo, de esta forma, ¿no? Y habrán presentado, creo que sí, que así ha sido, de Agrotech Startup, pues esos proyectos también los habrán presentado aquí, luego pueden ser seleccionados o no.